hola chicos bienvenidos al canal y bueno como veis estamos en un nuevo vídeo creando casas en los sims 4 la verdad que hacía tiempo que no subía un vídeo así últimamente estaba subiendo directamente las casas hechas y la verdad que tenía muchas ganas de volver a a crear un vídeo así para que podáis ver cómo las construyó y bueno como veis estamos en un sitio diferente ya que estoy haciendo pues esta cabaña porque va a hacer una cabaña de nuevo mundo que trae el pack de contenido de acampada y bueno me he decidido hacerlo porque la verdad desde que salió el pack y estuve jugando y mirando todo lo que tenía tenía muchas ganas de crear algo así pero la verdad que mi imaginación últimamente no no estaba nada fina así que he tardado un poco en hacerlo porque he estado mirando y comparando cosas para ver si conseguía crear algo que me gustara y bueno la verdad que creo que la casa ha quedado bastante bien como ya os digo pues no tenía mucha imaginación porque crear casas rústicas pues la verdad que no es lo mío pero bueno creo que para hacer la primera que hago ha quedado bastante bien así que espero que a vosotros también os guste bueno deciros que no posee contenido personalizado vale he decidido crearla simplemente con el juego normal y el pack de acampada y bueno como veis la casa va a constar de dos de dos pisos vale al principio tenía pensado de hacer uno pero una casa una cabaña que tuviera un piso solo pero al final me decidí por hacer una que tuviera dos pisos y bueno el primero pues vais a encontrar en lo que es la cocina el salón baño y el comedor va a estar todo abierto vale menos el baño el resto va a estar todo abierto al final me decidí por hacerlo así en la planta de arriba vais a encontrar dos habitaciones una habitación de matrimonio y la otra habitación pues va a tener una litera y una cama aparte que más deciros vale como veis empecé a colocar a poner la decoración de paredes entre madera y piedra porque la verdad creo que quedan bastante bien en las casas tipo tipo así en este estilo y bueno ahí si os fijáis empecé a cerrar porque iba con la idea de hacer pues la cocina aparte pero después pensé que el espacio iba a estar demasiado demasiado comprimido todo junto así que bueno volví a modificar lo que es la estructura en sí y al final terminé haciendo todo todo abierto como os dije tengo pensado ahora sí ya mientras está diciendo cómo hago esto voy a comentar que tengo pensado hacer más casas así porque la verdad que creo que este pack de contenido pues te da mucho margen a la hora de hacer diferentes decoraciones y tengo algunas ideas que he estado mirando para poder hacerlo y creo que voy a intentar hacerlas en el juego así que vais a encontrarlos a lo largo de esta semana y de la siguiente vídeos así que la verdad que en serio espero que os guste en la mayoría voy a intentar no utilizar contenido personalizado pero seguramente terminaré usando lo en alguno porque bueno soy así siempre lo hago y el contenido personalizado pues es que hacen cosas tan bonitas que yo no no me puedo resistir y bueno como veis ahí estoy modificando de nuevo todo la verdad que soy super indecisa aunque tenga las ideas claras siempre terminó cambiando las cosas a la hora de hacerlo y bueno como estáis viendo estoy colocando las puertas que la verdad me costaron un poco me costó un poco decidirme cuál usar cuál es usar como veis utilizo diferentes puertas pero bueno creo que al final quedaron quedaron bastante bien y bueno con las ventanas pues es lo mismo ya os había dicho que no me gusta utilizar la misma ventana para toda la casa no sé no me queda bien hacerlo así así que utilice tres tipos de ventanas diferentes como lo que estáis viendo ahí las dos de adelante las que son cuadradas y estas que estoy colocando ahora son las que utilice para toda la casa y bueno creo que quedó bastante bien y bastante sencillo porque tampoco quería complicarme mucho ya que yo este tipo de casas las veo sencillas no sé para mí son muy sencillas y no era cuestión de recargarlas mucho como veis arriba también termine modificando de nuevo y coloque un pequeño balcón porque que la casa quedara tan cuadrada pues no me terminó no me terminaba de convencer así que decidí colocarle el balcón que así pues cambiaba un poco los suelos son prácticamente si os fijáis el mismo suelo lo que cambia de color viene en el pack de acampada en cuanto a la pared utilice básicamente esa pared grande esa que estáis viendo ahí que son como los listones bastante grandes pero la parte hay una esquina justo la otra esquina que como veis tiene ya madera normal es así bien en el juego es la zona donde va a estar la cocina decidí cambiarlo porque una zona tan grande con una pared igual pues no sé no me terminaba mucho de convencer y bueno las habitaciones también tienen las paredes de madera de las que vienen en el juego y en los baños pues al final decidí poner a su lejo porque no sé por cambiar un poco y la verdad creo que quedó bastante bien y bueno ahí pues ya empiezo lo que es a decorar la casa que la verdad que no iba con ninguna idea de cómo hacerlo sabía que quería que estuviera en una esquina pero no tenía ni idea de cómo hacerlo y al final creo que quedó bastante bien perdonad el movimiento de la cámara pero no sé qué me pasaba que le daba malo no sé qué hacía que la verdad se me movía demasiado así que lo siento y bueno ahí como veis pues decidí también colocar los armarios superiores aunque no tenía pensado hacerlo pero al final lo hice y creo que quedó bastante bien y la verdad que es de las cocinas que más me han gustado aunque es bastante sencilla pero creo que en esta casa quedó genial quedó genial y la verdad que me gustó me gustó bastante y bueno como veis pues siempre poniendo algo de decoración porque si no queda demasiado soso para mi gusto así que le puse unas cuantas cosas y ya está también colocó una papelera obviamente que la verdad creo que esa quedaba bastante bien combinaba muy bien y bueno como veis ahí pues lo que es la mesa y las sillas están hechas con el pack de acampada y la verdad que me gustó bastante como quedó las sillas de los extremos la quito y bueno también estoy un rato aquí mirando los colores bueno ustedes lo veis en cámara rápida pero estuvo un buen rato haciéndolo porque no sabía exactamente cómo colocarla porque me parecía que quedaba demasiado oscuro ya ponerle también un color marrón porque entre el suelo y las paredes pues no sé todo tan oscuro tampoco me gustó demasiado entonces al estar haciendo lo que es la mesa del comedor se me ocurrió poner también de color claro como estáis viendo azul y madera blanca lo que es el salón bueno salón es muy sencillo la verdad que no me complique mucho para hacerlo y tampoco pienso que tuviera que complicarme mucho para hacerlo porque como ya os dije esto para mí pues tiene que ser algo bastante simple o yo por lo menos las casas de ese estilo las casas rurales las veo así no sé cómo lo veréis vosotros pero yo lo veo así y bueno en las paredes sí empecé a colocar cuadros porque pensaba pienso que quedaban demasiado libres y vale que dije que no quería sobrecargar nada pero tampoco es cuestión de dejar todo el espacio libre así que colocó unos cuantos cuadros y justo al lado de la puerta colocó una pequeña mesa que tampoco es que decorará mucho porque no tenía absolutamente ni idea de qué colocar ahí pero bueno creo que no quedó mal esa parte porque también terminó colocando un cuadro vale lo terminó agrandando porque el cuadro ese de base es demasiado pequeño y lo terminó agrandando y bueno creo que esa zona quedó bastante bien en la parte de fuera simplemente tiene ahí pues como banquito y lo coloque la planta pues para decorar un poco porque me parecía que quedaba demasiado solo el banco y bueno como veis pues acabamos de pasar a la parte de arriba no estoy haciendo los cuartos creo que el contenido que viene de acampada lo que más me gusta es la decoración de las habitaciones esa cama que estáis viendo me encanta me encanta en serio creo que es súper bonita y bueno como veis ahí pues cuadros y más cuadros aunque al final terminó cambiándolo porque no me acordaba que había un cuadro súper un cuadro un espejo súper bonito que ahora lo veréis de estos de pie que son de los si de los de pie que son grandes no me acordaba que venían con el pack y la verdad que es precioso y me encanta así que es lo que terminó utilizando la cama también terminó cambiándola y los colores de los muebles también al principio quería hacerlo verde porque la pared estaba así pero cuando me terminó de convencer y terminé cambiándolo y la verdad que quedó quedó bastante bien y bueno veis ese es el espejo que me estaba refiriendo y terminé juntando los dos cuadros ahí y bueno una habitación sencilla que pienso que quedó muy bien y aquí pues ya es lo que os había dicho de la habitación aparte que tienen la litera y una cama suelta la litera me pegué bastante tiempo para hacerla porque bueno entre que no conseguía que cuadrara la altura y que estuviera más o menos igual en paralelo que la cama de abajo y que no sé qué me pasaba con la cámara y que el tejado me estaba molestando a cada dos por tres pues tardé un poco en hacerlo como veis ahí quería colocar columnas que fueran lo que juntaran las camas pero no me gustó nada como quedó así que decidí poner esa librería me decidí por poner simplemente una mesilla con la luz encima quedó bastante bien y justo al otro lado pues está una mesa una mesa no perdón una silla y lo que es la cómoda la cómoda decidí cambiarla y utilizar una de las del juego base porque si no quedaría una decoración bastante similar a la decoración de la habitación de al lado así que decidí hacerlo así y bueno un poco de luz y la verdad que quedó genial quedó bastante bien esta habitación la verdad que no sé me gusta bastante y si también coloqué cortinas y ahora por la parte de fuera una pequeña zona de estar porque me parecía que eso quedaba demasiado libre y sin nada y no sé creo que quedó quedó bien la verdad que quedó bien y creo que queda así si no me equivoco creo que lo dejé ya así coloqué también una puerta para que diera al balcón y bueno ya sabéis que esto lo podéis acomodar a vuestro gusto perfectamente podéis quitar lo que es ese balcón y crear otras habitaciones puedes hacerlo perfectamente yo no quise hacerlo porque me parecía que con dos habitaciones ya era bastante y bueno como siempre pues nada decorando un poco luces y algún que otro cuadro que otro cuadro y bueno los baños que es lo que vais a ver ahora los puse los hice demasiado sencillos porque como dije tampoco voy a recargar mucho utilice pues los contenidos de acampada y la verdad que los baños no quedaron mal no son los mejores baños que he hecho pero creo que para lo que es la casa y la temática creo que están bastante bien son simples nada complicados y no quedaron mal la verdad así que creo que están están geniales como veis pues cambió un poco en uno utilice un lavamanos de que era de madera y en este utilice el que es como de piedra que en realidad pega más quizás para lo que es algo de exterior pero bueno en un baño ya veis que tampoco tampoco queda mal y también pues aparte de cambiar un poco los colores cambio también la alfombra para que no pareciera los mismos baños y bueno coloque luces muchas luces fuera la verdad creo que es la casa que más luces fuera de colocado y luego pues nada con las pinturas del terreno empece pues a decorar lo que es lo de fuera y la verdad que quedó quedó muy bien porque la pintura de terreno del pack de acampadas son muy bonitos muy muy bonitos y los árboles que vienen son increíbles ahí como veis estoy haciendo la parte exterior que os había dicho y tampoco me complique mucho en hacerla simplemente pues coloque esos asientos de forma de tronco coloque después lo que es la mesa de picnic y luego coloque pues la barbacoa para que los sims puedan cocinar fuera pinte un poco con las pinturas del terreno simplemente creo que esta es la única pintura del terreno este y la que es un poquillo más oscura son las únicas que utilice y creo que quedaron bastante bien y luego ya lo último que hice fue colocar lo que son los árboles y las plantas la verdad que bueno como os estaba diciendo los árboles que vienen con de acampadas son súper bonitos y me encantan como quedaron al igual que las plantas tienen unas plantas que me encantan y bueno ahí pues como veis empece empece a decorar la verdad que tampoco tenía una idea fija de cómo colocar lo que es el exterior así que lo hice al momento y creo que no quedó no quedó nada mal y quedó bastante bien para para lo que es una casa así buena y como veis estoy dando los últimos toques a lo que es el terreno con el color más oscuro que os acabo de decir hace un momento y bueno para que no quedara tan verde y creo que quedó bastante bien y bueno chicos que más deciros que espero que os haya gustado la casa que os la voy a poner también en un link aparte para descargar aparte de que podéis encontrarla también en la galería que espero que os guste si es así que le deis like al vídeo la compartáis y nosotros nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.